El día de hoy vamos a jugar que tiene tu vecino a las 4 am Y no puedes dormir en las noches Bueno, este juego es para ti Te despertaste a las 4 de la mañana porque tu vecino está haciendo mucho ruido Pero tienes que volver a dormir ¡Oh, por Dios! ¿Qué es ese ruido? ¡Esa es mi cara ahora mismo! Tengo que ir a hablar con el vecino porque Todo este sonido no es soportable ¿Cómo voy a mantener mi puesto de empleado al mes? ¿Dónde está la luz de este lugar? ¡Oh, qué bien! ¡Qué alivio! En teoría es el vecino de arriba, ¿no? ¡Uh, tengo una espada! ¿No puedo usarla? Mmm, un mechero Tal vez le pueda quemar la casa Veremos Es en teoría el vecino de arriba Aquí Esto es el techo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¡Amenazarte! ¿Y esa cara? Lo impresionamos, ¿no? Mmm, parece que no Bad ending Explotamos Claramente amenazar no funcionó Vamos a hablar amigablemente ¡Oh, lo siento! Voy a tener más cuidado la siguiente vez Gracias por no llamar a la policía Y me cerró la puerta en la cara, wow Buen final Hablaste con tu vecino Esa es la forma lógica, ¿no? ¡Oh, otra vez! ¡Sigue con el sonido! ¡Oh, Dios! ¿Qué dijo de la policía? A ver, ¿tenemos alguna forma de llamar? Supongo que necesitamos nuestro móvil, ¿no? ¡Eh, nuestro móvil! ¡Aquí está! No me esperaba este fondo de pantalla ¿Jinder? Nadie quiere salir contigo ¿Directorio? ¿Puedo pedir pizza? Voy a pedir pizza ¡Uh, tomaron mi orden! ¿Tiene pizza? La tiramos por la ventana ¡Nyom,yom,yom! Vamos a llamar a nuestra novia ¡Bru, no tienes una! ¡Ay, no! Se nos ríe el juego Bueno, tengo pizza Llamamos a la policía Divirtámosnos un poco, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Eso, sí! ¡Rompe eso! ¡Rómpelos! ¡Sí, genial! ¡Genial! ¡Patealo! ¡Genial! ¡Ahora patealo a él! Final neutral. Llamaste a la policía para silenciar a tu vecino. ¿Silenciar en qué sentido? ¿No lo vamos a ver nunca más? ¿O que no va a hablar más? Bien, solucionado el problema del vecino, podemos empezar a explorar un poco el barrio. No creo que vuelva a dormir hasta ahora. ¿Qué tiene para ofrecer mi apartamento? A ver, ¿la nevera qué hay? ¡Me metí entero en la nevera! ¿Y esta rosquilla? Patino. Me patino en la nevera. ¡Uy! ¿Hay un queso ahí? ¿Para casa? Tremendo queso, ¿no? Gigantesco. ¿Hay alguien viviendo en mi nevera? Más te vale no tocar mis tartas y mis helados, ¿eh? Una bruja. Perdí mi caldero cuando estaba cocinando. Y tengo seda ahora. Sería genial si me pudieras traer un poco de poción de bruja. Espero que no hayas olvidado cómo cocinar bloxicola. Voy a conseguir un poco de bloxicola. Bloxicola debería haber en la calle. ¿Quieres ser diferente? Golpea algo con la barreta. ¿Esta barreta? ¡Uy, una barreta! ¡Genial! ¡Vámonos! ¿Más dinero? Necesito una ID para entrar aquí. Ok. ¿Y aquí afuera? ¡No! ¡Bien! ¡Estamos afuera! ¡Genial! ¡Pobre el queso ahora! Miren, el tamaño me parecía gigante el queso. La tienda de los pros. ¿Sabías que tienes derecho de comprar un ladrillo? Sé él. Las mejores herramientas para robar un banco. Interesante información. ¿Vendes Bloxy? Una piedra, una almohada, un C4, una linterna. ¿Qué es esto? ¿Para robar o qué? Y para arreglar. No parece vender Bloxy Cola. ¡Oh! ¡Aquí, aquí, aquí! Aquí hay Bloxy Cola. Genial. Una, dos, tres, cuatro. No puedo comprar más. ¿Qué sigue? Ah, el caldero. A ver. Con tres Bloxy Cola hacemos una poción de brujas. Tome brujita de la nevera. Muchas gracias por eso. Uh, acá hay un ID para pasar al sótano. Pero tengo que advertirte. Podría ser peligroso. ¿Por qué me dices eso, bruja? Ahora tengo que ir. Bien, abramos el sótano. ¿Dónde estoy? Ah. No veo nada más que esta marca. A ver, hablemosle. ¿Eh? ¡Oh, no! Final secreto. A veces hay que escuchar a las personas del refrigerador. Bien, ¿qué más hay para ver en el edificio? A ver acá arriba. Hmm. La terraza. Genial, puedo ver todo desde aquí. Hay como una plazoletita ahí enfrente. Eso es un cañón. Podríamos ir a verlo luego. Y esta antena está rota. No podés usarla, pero estoy seguro que en la tienda del Pro... En la tienda del Pro vi algo para reparar. Vamos ahí. Problemas de habilidad. ¿Por qué trataste de saltar del techo? Ay, no sé. No pensé mucho. Vamos a la tienda del Pro. Quiero esto para arreglar. Genial. Gracias por su compra. Gracias por su venta. Y reparemos la antena. Reparada. Ahora... Usémosla. No sé ni para qué es. Está haciendo señales. Hacia el cielo. Oh, no. Oh, no. ¿Qué hicimos? Oh, bueno, bueno el final. Final de UFO. Recibiste ayuda de otra galaxia. Van a desintegrar al vecino. Tiene que haber más en esta vida que este edificio. Vamos a explorar un poco el pueblo ahora. ¿Qué es esto? No me golpees con una barreta. Oh, justo. Un poquito más de dinero. No nos viene mal. ¿Qué habrá en este callejón? Alcantarillado. Y un matón. Hola, señor matón. Así se llama matón. Mira, este apartamento. El dueño es un ladrón. Y no está en la ciudad ahora mismo. Debe haber cosas valiosas. Ya sabes qué tienes que hacer. Necesitas un lockpick para esto. Una ganzúa. Vamos a robar el apartamento. ¡Sí! Lo positivo de todo esto es que tenemos dinero. Podemos comprar más ganzúas. Tenemos la barreta. Este es como el comienzo de nuestra vida criminal, ¿no? Bien, aquí hay unas ganzúas. Venga. Me sobra un poco de dinero. A ver, la linterna. ¡Uh! Sí funciona. Genial. Códigos de ladrones. Tucu, 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 tucu. Y el apartamento. A ver, según las imágenes debería ser este. Sí, es este. ¡Uh! Dinero rojo. Dinero mal habido. Prendamos la luz, ¿no? Bien. Bien, 100 dólares. La tele. ¿Qué más hay aquí? Dinero. La computadora. Esto, esto. El dinero. Todo, todo me llevo. Todo. ¿Qué hay aquí arriba? Este cuadro. ¡Uh! Una caga fuerte. Genial. Quiero el dinero. El Among Us de oro. Listo, bro. Lo logré. Buen trabajo. Eres un buen compañero del crimen. Y no te olvides. Si alguien juega contigo, llámame. Ok. ¿Se llevó una gran tajada del dinero? ¿Qué más hay aquí dentro? Un C4. Lo quiero. En teoría hay un banco. Alto. Chiga. Y ese banco está aquí. Creo que nunca fue mejor momento para tratar de robarlo. Tengo un montón de recursos. ¿Esta puerta cómo se abre? Necesito algo para abrirla. ¿Esto? Genial. Tengo 95 segundos para robar el banco. Esto está trabado. Necesito un lockpick. Genial. Abierto. ¿Esto? También seguro. Y la bóveda tiene que ser con un C4. Por favor. Me llevo todo el dinero. Permiso. Ajá. Tengo todo el dinero. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? No creo que tenga que salir por ahí, ¿no? No, no creo. ¿Qué es este cuadro? Quedó algo de dinero en el baño. A ver. ¿Qué es esta trampilla? ¡Uh! Una salida secreta. ¿Están conectados los inodoros? ¿What? ¿Por qué invitamos al vecino aquí? Supongo para que se muera de envidia, ¿no? De todo el dinero que tenemos. Disfruta tu nueva vida. Nos quedó por explorar esta zona. Aquí, por ejemplo. ¿Qué hay en el alcantarillado? ¿Qué es eso? ¿El rey rata? Hola, humano. Soy el rey de las ratas. Estamos teniendo una fiesta ahora mismo. Pero necesitamos más quesos para la fiesta. ¿Puedes traernos un poco de queso? Te haré una recompensa. Dinero humano. Sí. Tengo un lugar donde puedo conseguir queso. Mi propia heladera. ¿Qué es esto? Dormir aquí. Aquí, en el cartón al lado del charco de sangre. Me parece lógico. Una sana noche de sueño. Es asqueroso, pero al menos es silencioso. Vamos a ir directamente al refrigerador. A tomar este queso aquí. Y vamos con nuestras amigas las ratas. Hola, ratitas. Miren este quesote. Tomen este queso, ratitas. Darle el queso. Gracias, humano. ¿O quieres tu recompensa? Aquí la tienes. La gente rata está agradecida contigo. Tremenda la fiestarda, ¿eh? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¡Uy, le pisé la colabuna! ¡Corre, corre, corre, corre! Bien, no podemos volver ahí abajo nunca más. ¿Qué está? Ah, ¿qué podemos comprar aquí? Una linterna para explorar el bosque. Veamos. ¿Hay un ovni ahí arriba? Oye, tú, despierta. Una persona pobre. Oh, pero esto duele. ¿Me podrías traer algo más cómodo? Me parece que hay una almohada en la tienda. ¿Una almohada? Toma la almohada. Oh, no puedo agradecerte más. Toma esta medalla. Bueno, nos dio un emblema. Genial. Ah, los contenedores sospechosos. Entremos a ver qué hay. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Este maldito nos encerró. Final extraño. ¿Quién era él? Bien, ¿qué hay en esta parte del bosque? No golpear con martillo. Y ahí atrás hay algo que dice stop. ¿Habrá algún martillo aquí dentro? No. Una pala. ¡Uh! Una pala y un mapa. ¿Qué es eso ahí? Hay una X. Esto es el banco, ¿no? Ok, vamos ahí. Vamos a excavar aquí. A ver qué encontramos. Un emblema. Casa tesoros. ¡Uh! Barras de oro. Paquete extraño. ¿Qué hago con este paquete extraño? ¿Tú quieres este paquete extraño, niño limonada? A ver. Oh, está triste el niño limonada, ¿lo ven? Nadie quiere comprar mis limonadas. Pero sería genial que me compraras algo. ¿Sabías que es gratis la primera vez? Bueno. Muchas gracias. Tenemos otra limonada. ¡Uh! Un servicio postal. Bueno, tomámonos nuestra limonada antes de entrar. Porque no queremos ensuciar nada. ¿What? ¿Final de intoxicación? Ahora entiendo por qué no le compraban limonada normal, ¿no? Estaba envenenada. Una llamada extraña de la cabina de teléfono. A ver. Ni sabía que había cabines de teléfono. ¿Dónde...? ¡Ahí enfrente! ¡Aquí! A ver, respondamos. ¡Ey! Todo el mundo está bajo ataque. Eres el único que puede salvar al mundo, me dice el tipo del teléfono. Mejor apúrate. No tienes tiempo. Ve a tu baño. Todo lo que necesitas está ahí. ¡Oh, por Dios! ¿El baño? ¿El baño era aquí, no? ¿Este es el baño? ¿Dónde? No, bro. Te lo creíste, de verdad. No tienen corazón, bro. ¡Uh! Tengo trofeos aquí. Después de esa humillante troleada. Me voy al bosque. Tengo que seguir explorando. Aquí arriba no fui. Ok. Ah, esta es la plazoleta que veía desde la terraza. Cañón totalmente vacío. Y está apuntando al departamento del vecino. Y el maldito sigue teniendo fiestas. La policía lo liberó. ¿Qué demonios? Esto no se puede quedar así. Algo de aquí tiene que ser usable en el cañón. Bueno. Esta piedra que tiene forma de bala. Muchas gracias por su compra. Muchas gracias por tu piedrota. Miren esta piedrota. Deberían poder ser compatibles. No sé si entra en el cañón. A ver. ¡Uh! Dispará el cañón. Sí, 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 sí. A ver. Se disparó automáticamente. Violencia antigua. Bueno. Eso tiene que haber silenciado al vecino. Aunque sea por esta vida, ¿no? Algo que me quedó en duda es esta caja de aquí. Paquete raro. ¿Qué hacemos con este paquete? ¿Saben qué? Vamos a preguntarle al empleado el correo a ver si sabe. Vamos a darle el paquete. Uh, bien. A ver. No aceptamos paquetes de vuelta. Deberías abrirlo. Bueno. Encontramos un martillo en el paquete. Estoy casi seguro que la cerca que vimos en la otra exploración decía no golpear con martillo. No se permiten martillos, ¿ven? ¿Qué les dije? Rompemos las cercas. Y aquí tiene que haber algo. O sea, no sé si ustedes verán, pero yo no veo nada. Aunque este cartel es un poquito sospechoso. Ah, se puede atravesar. Wow. ¿Estoy en el loquero? ¿Qué es esto? ¿What? Abrir la puerta. Final verdadero. ¿Todo era un sueño? Ahora todo tiene sentido. Muy bien, gente. Llegó la hora del minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta puede aparecer en el siguiente video como están apareciendo todas estas. La pregunta del día de hoy es ¿Cuál fue su sueño más raro? Déjenme su respuesta en la caja de comentarios. Dejen like al video. O si no, les va a pasar esto. Y toquen la campanita también, eh.